La Gobernación Provincial de Sánchez Ramírez fue reconocida por la Defensa Civil por el apoyo y respaldo brindado a esa organización en operativos de emergencias. Cristina Rodríguez, gobernadora civil de esa zona, al recibir el galardón, reafirmó el compromiso de la institución con la población y dijo además que por mandato del gobierno estas instituciones voluntarias serán permanentemente respaldadas para responder a la población. Más aún si se trata de emergencias o catástrofes. De acuerdo al reporte de nuestro corresponsal en la zona, Dauri Reyes, en el acto además fueron reconocidos varios voluntarios de la Defensa Civil por su incondicional participación en casos emergentes.